La victoria del Polaris World CB Murcia ante el Vive Menorca por 71-68 en un partido de contrastes en el marcador. Los menorquines anotaron primero, pero el primer cuarto sería local gracias a la magnífica actuación de Juanjo Triguero. Crismos intenta penetrar, pero recibe un tapón de Kammerichs. ¡Qué defensa murciana! Ahora es Stojic quien lo intenta, ¡y taponazo de Triguero! Ya en ataque, Tomás falla, pero le roba la cartera a Moss y asiste a Triguero, que la hunde. 22 de valoración para el pivot al fin del primer cuarto. Kammerichs en ataque y Moss tapona al argentino, pero aparece Triguero, que vuelve a machacar. Parcial de 22-0 para Polaris World CB Murcia, que se iba 29-9. Los isleños despertaron en el segundo cuarto. Golpe de dedos de Moss y tapón a Marco para llegar al descanso con 43-29. En la segunda mitad, Marinovic se la juega y Fernández coge el rebote y anota de gancho. Ahora es Moss quien lanza de 3 y otro rebote para Fernández, que vuelve a anotar 7 rebotes y 11 puntos de valoración para el pivot del vive Menorca. Los murcianos no querían perder su ventaja. Jugada de 2-1 para Kammerichs tras una trabajada acción. Pero Varda, con este triple, ponía a vive Menorca uno arriba a 50 segundos del fin del tercer cuarto. Hunter respondía en el último con este triple lejano. El americano fue el máximo anotador de su equipo con 17 puntos. El final se jugó en los tiros libres. Marinovic falla el primer intento con 3 abajo para su equipo. Tira el segundo a fallar, pero los murcianos protegen bien el rebote. El Polaris World CB Murcia se aleja de la zona de peligro y mira hacia arriba con ambición, mientras el vive Menorca sigue con una única victoria. El Polaris World CB Murcia se aleja de la zona de peligro y mira hacia arriba con ambición.